Presenta Rexona. Nos quedamos en casa, pero siempre en movimiento. Rexona no te abandona. ¡Bravo! ¡Bien, ya voy! ¡Buen día! ¿Cómo estamos? Buscando un lugar. ¡Abrigadito! Bajó estrepitosamente la temporada. Bajó estrepitosamente. Para hoy entrar en calor más que nunca. Hoy está, hoy sí, una buena... Si hay alguien que le gusta, viste, que hay gente que prefiere ir directo ya... A mí me cuesta. ¿A vos te cuesta hacerle entrar en calor? Ay, si me da pereza. Bueno, es tan necesaria y tan importante como la parte central del entrenamiento. Bien. La entrada en calor no hay que obviarla nunca y menos en un día que estamos así... Claro. Como, viste, achuchados, acortaditos los músculos, apretaditos. Y el estiramiento también es importante. Y el estiramiento como parte de la entrada en calor es importante. Pero digo después. Sí, obviamente. Sí. Yo siempre digo lo mismo. Es lo mismo. Es igual. La entrada en calor, la parte central y la parte final. Mucha gente se centra en la parte principal, que es la sesión que hoy vamos a mostrar, pero en realidad es todo importante. La parte de la entrada en calor me prepara, la parte central del entrenamiento es donde desarrollo lo que voy a hacer, el objetivo, sea lo que sea, y la parte final es para descansar. Es como si fuera un masaje al músculo, ¿no? Te aportaste bien, tu vitalismo. Te cansa, previene lesiones, ayuda a recuperarse más rápido. No, y después vas a abrir la cena de tu casa y te acordaste de que, ay, mamá. ¿Cómo? O sea, vas a hacer un movimiento y... Claro, igual otro día a veces, viste, tenés que bajar escalera, depende de lo que hiciste. Hoy trajimos un circuito funcional. ¿Qué es el entrenamiento funcional o qué son los ejercicios funcionales? Son ejercicios poliarticulares o que involucran grandes grupos musculares a la vez y que tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Por qué pasó esto? Antiguamente se entrenaba mucho la fuerza, sobre todo, de forma muy analítica, lo que hablamos hace un par de semanas, con ejercicios aislados, donde, por ejemplo, estimulo solamente el cuádriceps o estimulo solamente el bíceps. Con el entrenamiento funcional, lo que se busca es reproducir movimientos que uno hace en la vida cotidiana o en el deporte, movimientos más generales y que involucran más grupos musculares y más articulaciones a la vez. Hoy traje seis ejercicios para mezclarlos haciendo un circuito funcional, ¿sí? Que tiene ejercicios que son de fuerza y ejercicios de resistencia. ¿Qué haces con eso? Optimizás el tiempo. Pasa a ser un entrenamiento, una rutina muy completa, donde estoy estimulando la fuerza y la resistencia a la vez. ¿Está? Hay que hacer una buena entrada en calor siempre, hay que hacer una buena parte final. Y hoy traje seis ejercicios, perdón, en un circuito que vamos a hacer 15 por 15. ¿Qué es eso? Relación, trabajo, pausa. Hago 15 segundos del ejercicio. Es poco 15 segundos. Lo traje en 15 segundos porque si lo hago más largo de arriba, me echa el director. Claro, me echa. Entonces, son 15 segundos de trabajo por 15 pausas. Pero eso puede ser 30 y 30 perfectamente. Perfecto. O 40 de trabajo y 20 de pausa. Eso se lo puede ir alternando. ¿Está? ¿Podemos arrancar? Dale. Sí, claro. Ejercicio número uno. Pongo el cronómetro y lo voy a hacer de forma real. Me voy a tomar la pausa. Ejercicio número uno. Calambres. Voy al piso, subo y bajo. Antebrazos, palmo. Zona media, piernas, hombros, tríceps. Todo eso estamos trabajando. Me quedan cinco segundos. Subo y bajo. Es importante que esté alineado las rodillas, la cadera y los hombros. Bien. Pausa. Me tomo 15 segunditos de pausa y me dispongo para hacer un ejercicio de resistencia. Que va a ser skipping en el lugar. ¿Está? Entonces ahí empezamos a mezclar. ¿Listos? Va. Ahí. No quiero que se me caiga el micrófono. Skipping en el lugar. Puede ser un poquito más arriba. Esa intensidad se la va buscando cada uno. ¿Está? Movimiento de brazos. Siempre el movimiento de la articulación del hombro. No acá. Hay gente que hace así el skipping, ¿no? Es acá. Y lo que hago con esto es... Pausa. Levanto las pulsaciones. Levanto la frecuencia ventilatoria. Por eso estoy un poquito abogado y me complica para hablar. Y estamos estimulando la resistencia. ¿Está? Tercer ejercicio. Va a ser sentadillas con empuje. Hacemos la sentadilla y extendemos arriba para hacer hombros. Es un ejercicio en el que muevo todo el cuerpo. Perfecto. ¿Está? Mucho más completo que hacer la sentadilla sola o que hacer los hombros aislados. Quedás muerta de la... Me calenté. Estoy ahogado. Pausa. Bien. Descanso. Siempre 15 de trabajo por 15 de pausa. O 30 y 30 o 40 y 20. Me vengo para abajo. Resistencia. Galopas laterales. A un lado y al otro. ¿Sí? Puedo hacer una bajada sentadilla en el extremo. Ahí. ¿Está? Para hacerlo un poquito más exigente en piernas. Pero lo importante acá es darle buena frecuencia, buen ritmo para levantar la frecuencia cardíaca. Pausa. Hicimos cuatro ya. Vamos a completar el segundo minuto. Me dispongo para hacer tríceps con cuádriceps. Bajo. Hago el fondo de tríceps. Extiendo la pierna. Voy con la otra. Extiendo. ¿Está? Extiendo la pierna. Eso. Ahí. El tiempo vengo bien. Siempre cuando estoy arriba, estiendo. Pausa. Y me queda el último que le llamo salto estrella. Es buenísimo el chiste. Es si lo hace coco el salto estrella. Si lo hago yo, no. Dos saltitos, reboto y caigo. Dos saltitos, reboto y caigo. Yo sabía que te llamaba salto estrella. Acá trabajamos aductores, trabajamos hombros, tríceps. No quiero que se me caiga el micrófono, sería un papelón. Ahí. Eso. Una más. Bien. Y terminamos. Me ahogué, no entré en calor. Bueno. Eso pasa. Ahí hablando se complica. ¿Qué hicimos? Seis ejercicios. Esto, que fue un bloque, lo puedo repetir tres, cuatro veces. Termino el ejercicio y me tomo dos minutos de pausa. Dos minutos y medio, tres. Me hidrato. Cambio el aire y vuelvo a vuelta. ¿Está? Y otra vez. Y hago todo lo mismo. Y repito el mismo circuito. Variantes de estas podés hacer miles, porque cambias el ejercicio de zona media, cambias el ejercicio de fuerza en vez de sentadilla, con hombros podés ser una estocada con vuelos laterales, o sea, lagartijas. Hay opciones muchas. Lo importante es jugar siempre y combinar uno de fuerza con uno de resistencia. ¿Para qué pase esto? Mariano, yo tengo... Para que pase esto. Yo tengo varios toques. Entre ellos... Habla, Cuca, y pregúntame así. Uno de los toques. Así, ventilo. Vale, vale, vale. Vos estabas en la que estabas acostado, ¿no? Sí. Perdón. ¿Es para mí? Muchas gracias. Voy a dejarlo acá. No, viste que siempre te levantabas, siempre te levantabas con la derecha. Entonces... Ah, bueno, sí, porque me queda más cómodo, seguramente. Pero... ¿Está bueno? Yo digo siempre, digo, ah, claro, internamente, ¿no es lo que hago? No. Es que yo lo dije... Ah, se están haciendo más fuerza al derecho que me quiero. Yo lo hice de forma inconsciente, porque seguramente, motrizmente, me queda más cómodo. Pero tenés razón vos, ahí. Es uno y uno. Lo podemos ir alternando, sin problema. O sea, pues si no, como que hacen más fuerza. Si no, arranca siempre con un movimiento. Con un movimiento. Ella es muy detallista, viste. No, porque tengo ese toque de... No, no, no. Cuando voy cargando bolsas, cuando vengo del supermercado, del almacén, también. Ah, no, el derecho carga más que el otro, cambiando. Tenemos los toques. Mami, mira. Tenemos los toques, los personificos, le digo, ah, no, derecho. Va caminando, va para la izquierda. No puede pisar la línea cuando camina la mesa. No pasa por abajo una parada. No, eso no, no, eso no. Pero el tema de los pies, el equilibrio... Ahora, habiendo recuperado el aire, puedo explicarles que no. Entonces, la idea es esa, es combinar siempre un ejercicio de fuerza y un ejercicio de resistencia. Poder hacer ejercicios que involucren grandes grupos musculares, ¿está? Y esto hicimos 15 por 15, fue 4 minutos. Si lo hacés 30 por 30, se va a dar 6 minutos el bloque. Hacés 3, son 18 minutos. Se empieza por 5 minutos. Claro. Con 2 minutitos, 3 de pausa en el medio y completaste cerca de media hora. Está buenísimo. Entra en calor, parte final, estiren al final bien. Entren en calor de forma progresiva para que levante las pulsaciones, la frecuencia ventilatoria, hacer el famoso ahogo antes y que no pase. Y estiramiento como hemos estirado. Estiramiento al final, 15 segundos por músculo para quedar prontos para el otro día o para la sesión que viene, como dice Lucía, para que al rato vayas a buscar algo y no te duela todo. Y en alguno le podés agregar algo de peso, ¿no? Se puede agregar más peso. Por ejemplo, cuando hacías los trips y cojo, le pones... Sí, se puede poner tobilleras para hacer, yo qué sé, si tenés un juego de mancuernas en tu casa, yo decía hoy, las tocadas con el vuelo lateral, es un ejercicio muy completo, lo haces con mancuernas. Depende de los materiales que cada uno tenga, va a adaptar a la propuesta. Perfecto, perfecto. Excelente. Gracias, Mariana. Muchas gracias por todo. Nos vemos el miércoles, ya te digo la semana, va a estar frío, seco, frío, seco y baja y se calma el viento, así que tranquilo, Coco. No te puedo tocar. No te puedo tocar. Se calma el viento. Es un gran abrazo. No te puedo tocar, no te puedo tocar. Abríense. ¿Sabés por qué no te puedo tocar? Porque vos no venís solo. Vos venís con Rexona, que no te abandona. Presentó Rexona. Nos quedamos.